¿Por qué no se les antoja hacer el amor a las 10 de la noche, que está uno más despejada? No. A las 3, 4 de la mañana, oye, como que se levantan a miar los cabrones. Y miando se acuerdan, ¡ah, chinga, no lo he usado! Voltean hacia donde estás tú, tú dormida, como toda una diva sexy. Pues dice, ¡ah, pues ahorita la uso! Y ellos piensan que estamos conectados, a este se le antojó, a aquella también. No, señor, ni siquiera van y te dicen, es lo que da coraje, que no te hablen y que te digan, mi amor, ¿me permitas tu cuerpo para satisfacer mis más bajas pasiones? ¡Ándale! ¡No! ¡Te bufan en las orejas! ¿Cree que se siente muy bonito el... ¿Qué es eso? ¿Será un llamado? Gracias.